Jibara número 1 confirma la validez de la eólica en la matriz energética cubana. Su sincronización ocurrió en febrero del 2008. Dos años después, también fue conectado al Sistema Eléctrico Nacional el Jibara número 2. Ambos proyectos han entregado como promedio de generación diaria 43 MWh. Especialistas explicaron a nuestro equipo que esa carga representa un ahorro de 11 toneladas de combustible fósil por día. Desde la conexión al sistema hace 13 y 11 años respectivamente, los dos parques han entregado más de 193.900 MWh. Se trata de una generación limpia. En ese periodo, la Nación ahorró 49.716 toneladas de combustibles. Por esa operación, también se evitó la emisión a la atmósfera de 150.999 toneladas de dióxido de carbono. La experiencia y los resultados en Jibara han contribuido a la formación del personal que asumirá nuevas inversiones de este tipo. En el 2021, la prioridad del país en materia eólica es la terminación de los parques Herradura 1 y 2 en la costa norte de las Tunas. Son 22 aerogeneradores que ya están en el país, que de 32 que son en total, pero ya hay 20 bases que están terminadas y se está al punto de terminar las demás para comenzar el montaje del parque Herradura 1 y la Herradura 2 que ya se comenzó a trabajar. La proyección planteada para el año 2030 es que la eólica genere unos 600 MW en línea con el Sistema Nacional. La búsqueda de nuevas áreas constituye mediciones, constituye otros modelos matemáticos, etcétera, que se siguen desarrollando y se siguen buscando esas nuevas áreas. El comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, concebía a la eólica como una fuente estratégica. Fidel, al idear el proyecto Jibara Nº 1, lo definía como un centro para el aprendizaje y dominio de tecnologías. Aquella idea del líder de la revolución está presente en cada proyecto y favorece los programas de desarrollo y expansión de esta modalidad de energía limpia. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.